La escuela Melico Salazar en San Rafael Norte, en Pérez Celedón, fue otro ejemplo claro de la posición de los padres de familia de no enviar a los estudiantes en este primer día de clases, como protesta por las guías sexuales. Cerca de un 30% de la matrícula total asistió este jueves y queda claro en las imágenes de las aulas. En realidad este año teníamos una matrícula que sobrepasa los 100 alumnos y todos deberían de estar acá. Sin embargo, ahí como estamos viendo que hay como más o menos como el 35% más o menos de la población estudiantil. Una de las madres de familia que sí envió a su hijo a clases es doña Adriana Navarro. A pesar de todas las situaciones, sí lo traje porque la educación primero, ¿verdad? ¿En qué se basa usted, digamos, para sí tomar la decisión de traer a su hijo? ¿Qué la motivó a traerlo hoy? Y la educación de él principalmente. Yo pienso que todos los padres de familia tenemos que estar preocupados en la educación de nuestros hijos. Y aparte de todas las situaciones que se han estado viendo, estas guías y todo eso, yo sí tomé la decisión de traerlo hoy porque es por el bien de él. El director de este centro educativo tenía claro que el panorama en el primer día del curso lectivo 2018 no iba a ser normal por las llamadas de los padres de familia anunciando la posición. Sí, en realidad sí, muy bajita la asistencia. Más que todo, como mencionaba hace un rato, ayer me llamaron algunos padres de familia que probablemente no iban a enviar los alumnos a clases por la controversia con respecto a las guías sexuales. Muchos de los que están acá fue porque llamaron y yo les dije que por favor que vinieran, que era importante que el primer día de clases los alumnos vinieran acá y que de todas formas lo que son las guías sexuales no iba a afectar a los niños, especialmente en primaria. Para el Ministerio de Educación Pública, hoy fue un día distinto a los otros inicios de elecciones y volvieron a hacer el llamado para que puedan eximir a los estudiantes de estas guías en caso de que no quieran que las lleven. Es un poquito diferente, sobre todo hay padres de familia que todavía tienen cierto miedo de mandar a sus hijos a la escuela por un tema más de publicidad a nivel de medios de comunicación sobre las guías de sexualidad. Hay que dejar claro tal vez a la comunidad que para primero y segundo ciclo las guías son de educación cotidiana, eso es muy importante que los padres lo sepan, yo lo que hago es instarlos a que las lean como personas responsables, que las lean, si no les parece el contenido pues por supuesto que tienen opciones y el Ministerio de Educación Pública se las da, sin embargo es importante que las lean y las conozcan. Creo que en la mayoría de los temas son temas muy importantes para el desarrollo de los estudiantes y creo necesario que los padres de familia las conozcan. Con un acto cívico en esta institución le dieron la bienvenida a los pocos estudiantes que asistieron este jueves.